bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph y asesoría empresarial en este día vamos a continuar con los vídeos que estaban relacionados con el uso de normativas internacionales para el caso anterior se recuerda hablamos de la norma la 12.207 que es una norma orientada al desarrollo de software basado en el ciclo de vida de sistemas informáticos ahora vamos a mencionar lo que es otra norma complementaria de esta que es la ISO 25000 la cual está enfocada específicamente a lo que es calidad de software es una como decía una norma complementaria ya que esto me permite desarrollar con robustez lo que es un producto software que quizás uno de los objetivos que tienen estas dos normas desarrollar lo que es bajo los requerimientos que el cliente espera un producto software competente para no darle más larga a esto como decimos vamos al vídeo la ISO 25000 su objetivo es una familia de normas que tienen por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software la familia ISO IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores especialmente de las normas ISO 9126 que describe las particularidades de un modelo de calidad del producto software también la ISO 14598 que abordaba el proceso de evaluación del producto software algunos conceptos introductorios la calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho producto satisface los requisitos de sus usuarios aportando de esta manera un valor concepto de producto software concepto de producto software es el resultado de la ingeniería de software de manera eficiente y de confianza su estructura la ISO 25000 está compuesta por cinco áreas la ISO 25000 que es gestión de calidad la ISO 2501 modelo de calidad compuesto entre otros por fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y usabilidad la ISO 2502 que es la medición de calidad la ISO 2503 que es requisitos de calidad y la ISO 2504 que es la evaluación de calidad la ISO 25000 dis definción de calidad las normas que conforman este apartado definen todos los modelos en términos y definiciones comunes preferenciados por todas las otras normas de la familia coherent la ISO 2501 coe queößte la ISO 2501 incluyendo características para calidad interna, externa y en uso del producto software. La 2502N, División de Medición de Calidad, estas normas incluyen un modelo de referencia de la medición de la calidad del producto, definiciones de medidas de calidad, tanto internas como externas y en uso, y guías prácticas para su aplicación. La 2503N, División de Requisitos de Calidad, las normas que forman este apartado ayudan a especificar requisitos de calidad que pueden ser utilizados en el proceso de traslado de información, de requisitos de calidad del producto software a desarrollar o como entrada del proceso. La 2504N, División de Evaluación de Calidad, este apartado incluye normas que proporcionan requisitos, recomendaciones y guías para llevar a cabo el proceso de evaluación del producto software. Por lo tanto, un sistema de software se verifica mediante pruebas, limitarias, integración, reelección de sistemas, desempeño, carga o estrés, recuperación, entre otras, las cuales garantizan que se cumplan con los atributos funcionales, tales como adecuación, precisión, conformidad, interoperabilidad y seguridad, y los no funcionales, la fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Todo esto al 100%. Se dieron cuenta que en el video pudimos mencionar lo que eran algunas características de la ISO 25000 orientado a lo que son métricas que se utilizan para poder asegurar que la calidad del producto software cumpla con los requerimientos del cliente, porque ese es el concepto según la norma de calidad, ese cumplimiento de requisitos establecido por un usuario. A partir de esto, esta normativa, como lo habíamos mencionado, se vuelve un complemento de la ISO 25000 en el desarrollo de software, lo cual, tanto las empresas que están iniciando, como las empresas que atinan en su madurez de desarrollar productos y servicios, pueden también utilizarlo para mejorar y asegurar la calidad de lo que ofrecen. Si les gusta este video, por favor, darle like, suscribirse a aquellos que no lo han hecho y compartirlo con otras personas para que se den cuenta de este proyecto que nosotros le estamos dando mucho a lo que es PH. Además, darle click a la campanita para que les llegue todas las notificaciones de todos los videos que estamos desarrollando, acuérdense los días miércoles y los días sábado. De mi parte, agradecerles y nos vemos en un próximo video.